Aplica esta mascarilla durante 15 minutos para eliminar las arrugas de tu cara y lucirás más joven que tus años. Las arrugas de tu cara no solo aparecen por envejecimiento, sino que pueden ser provocadas por el estrés, el tabaquismo, la mala alimentación. Así que te mostraré una manera para tener una piel suave, juvenil y sin arrugas. Solo necesitas algunos ingredientes que sean fáciles de encontrar y que no cuesten mucho. El primer ingrediente son los plátanos. Te alegrarás saber que el plátano es un ingrediente maravilloso que puede prevenir todos los problemas de tu piel y ayudarte a tener una piel sana y sin imperfecciones. Los plátanos están repletos de vitamina B, por lo que actúan como un poderoso antioxidante, reduciendo los signos de envejecimiento y manteniendo la piel suave. Además, los plátanos también contienen vitamina A, también conocida como retinón, que ayuda a desvanecer las manchas sucuras causadas por la exposición al sol. El uso regular de la mascarilla de plátano puede ayudarte a resolver el problema del tono desigual de la piel. Ahora, tomá un plátano y pélalo. Luego, corta un plátano en trozos pequeños y ponlo en la licuadora. ¡Gracias! 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 Likó hasta que el plátano esté suave. Vierte en puré de plátanos en un tazón limpio A continuación, mezclaremos en puré de plátano con aceite de coco En aceite de coco, puedes avisar las arrugas de manera efectiva y hacerte lucir más joven que tu edad Cuando aplicas aceite de coco en tu cara, hidrata tu piel Esto ayuda a mejorar la producción de colágeno en la piel El colágeno es una proteína que conecta los tejidos y mantiene el cuerpo unido Se encarga de proporcionar a tu piel suavidad y resiliencia Sin embargo, después de los 30 años, la producción de colágeno comienza a disminuir, dando paso a las arrugas El uso regular de aceite de coco puede ayudar a estimular la producción de colágeno en la piel, lo que reduce las arrugas Para obtener estos increíbles beneficios del aceite de coco, debes usar aceite de coco virgen No variciones cosméticas Puedes comprarlo en las tiendas de salud y tu localidad Ahora, agrega una cucharadita de aceite de coco en tazón de plátano A continuación, lo mezclaremos todo con la miel El uso de miel puede reducir la apariencia y la tasa de enriquecimiento de la piel La miel limpia tu piel mientras tensa y reduce las arrugas Verás la diferencia después del primer uso Además, las bacterias beneficiosas, los antioxidantes, los nutrientes y las enzimas de la miel trabajan juntos para nutrir la piel La miel también proporciona hidratación duradera a la piel para reducir la sequedad El resultado es una piel suave, radiante y brillante Ahora, agrega dos cucharadas de miel en tazón Mezcla bien los ingredientes Usa tus dedos para aplicar la mascarilla por toda tu cara Asegúrate de que tu cara esté limpia antes de comenzar a aplicar la mascarilla Luego, deja la mascarilla durante 15 minutos Durante este tiempo, los nutrientes de la mascarilla nutrirán tu piel Después de 15 minutos, lávate la cara con agua tibia y sin jabón Luego, seca con una toalla suave y limpia Puedes aplicar esta mascarilla dos o tres veces por semana Aunque las mascarillas naturales como estas Generalmente pueden permanecer en el refrigerador durante aproximadamente una semana Para esta seguro, haz un lote nuevo cada vez